¿Qué tal Masturbandidos? Yo me llamo Chaparrito y les voy a enseñar cómo jugar con Roy. Ok, banda. Roy es un personaje que se caracteriza por ser lo contrario a Marth, banda. ¿En qué? En que, por ejemplo, la parte más fuerte de su espada no se encuentra en la punta, como habíamos explicado en nuestra guía anterior, se encuentra en la base. Entonces, el daño que haga a través de la base de su espada va a ser mucho mayor que el que haga a través de la base, ¿ok? Ok, entonces, por ejemplo, ok. Ese que fue, tu jab. Ajá, un jab normal, sin sweet spot, ahora un jab con sweet spot. Y si se dan cuenta, tiene un sonido específico cada que lo hace. Así ustedes se van a dar cuenta si están haciendo sour spot o sweet spot. Sweet spot siendo la parte fuerte, sour spot siendo la parte débil. Jab, como hicimos en esta primera instancia, es la herramienta más importante que tiene Roy en su arsenal, ¿no dirías, Hernán? Es una de las más importantes, sí, es súper útil en neutral y muchos combos pueden ser extendidos con jab y es algo que vamos a ver más o menos en el final de este video. Otra cosa que es importante recalcar de Roy es que es súper fast faller, ¿no dirías? Sí. O sea, que es rapidísimo. Entonces, esa misma propiedad le permite continuar combos porque puede aprovechar oportunidades de jogleo al caer y volver a utilizar aéreas. Exacto. ¿Qué más? Es un personaje de peso medio, igual como habíamos dicho con Lucina y Martín. Y a diferencia del estilo de juego de Martín, que consiste en dar el mejor golpe en el mejor momento, el estilo de Roy es hacer presión constantemente en escudo y hacer presión constantemente al enemigo en un estilo rushdown, que se caracteriza por ser súper, súper agresivo, Bandamax. Es abrumar al oponente con ataques. Para que baje escudo o para eventualmente robar ya el stock. El stock, el stock feliz. Que también puede ser recompensado con el estilo de juego, también como incorporando el bait and punish. Claro. Pero eso es, por ejemplo, cuando uno ya se encuentra en ventaja. Idealmente, lo que quieres hacer con Roy es presionar al oponente. Ahora, hablemos de sus movimientos. ¿Te parece, Ernie Boy? Ah, huevo. Tú ya habías mencionado el jab, que es súper útil en neutral y vamos a ejemplificarlo. Ok. Jab es uno de los movimientos más rápidos que salen. No conecta a nada idealmente, pero lo puedes utilizar para spicearte. Ajá. Lo puedes utilizar para iniciar combos. Para poder establecer distancia entre tú y el oponente, por ejemplo. Ese fue un true combo. Ajá. Y lo puedes utilizar entre otras cosas también para, no sé, eventualmente seguir atacando. Ese no fue un combo true, pero lo mismo te va a pasar cuando estés jugando contra una persona de verdad. Esa persona va a responder, esa persona va a atacar, esa persona va a mover el personaje, va a ser DI. Va a ser DI. Y va a salirse de los combos. Muchas veces algunos no van a ser true por lo mismo. Y a veces esperas que no sean true para que peguen más fuerte. ¿Qué es true y qué no es true? True es, por ejemplo, cuando haces en la barra de combos, ahorita se van a dar cuenta, va a salir dos. Uno, dos. Uno, dos. ¿Ya vieron? Ajá. Eso es true. ¿Qué no es true? True no es true cuando, por ejemplo, tratas de hacer un movimiento. Exacto. Eso no es un true. Ajá. Sin embargo, es posible. Es posible si el oponente no responde de la manera óptima. True es, en esencia, decir que el oponente no tiene manera de escapar de ese combo. Exactamente, banda. No importa lo que haga, no puede huir. ¿Ok? Ok. Ya hablamos del ya y vamos a ejemplificar combos al final del video, pero ahorita hablemos de los tilts. Como todo personaje, tiene up tilt, tiene side tilt y tiene down tilt. Todos son relativamente rápidos. Cada uno tiene su utilidad propia. ¿Y por qué no empezamos con el up tilt? Up tilt es la herramienta que vas a utilizar idealmente para poder salir de situaciones de jogleo. Bueno, perdón, para iniciar situaciones de jogleo, lo puedes hacer saliendo de un dash dance, pero tiene que ser un dash dance invertido para que pegue. Porque usualmente tiene una hitbox mayor en la parte de atrás. Por ejemplo, sí que moslo. Ok, aquí no entra la sweet spot, entró la sour spot, pero si yo me pongo junto a Chrome, ¿vieron? Entra más chido el golpe. Ajá. Y es una excelente herramienta antiaérea, por el arco que recorre la espada. Ok, entonces lo puedes seguir utilizando para, vas corriendo, giras, también lo puedes utilizar como un cross up. Ok, entonces la persona puede creer que estás tratando de atacarlo directamente, cruzas y haces tu up tilt. Obviamente le das, ¿no? O sea, idealmente, ¿no? Ahí está, ¿no? Ok, cool, cool, cool. Ahora el F tilt. F tilt es una herramienta de spacing muy buena y te permite también, pues, dominar, porque parece que no, pero dependiendo de si lo haces sour spot o no, puedes continuar el ataque. Y es en esencia un F smash, pero más débil. Más débil y más rápido. Es más chiquito. Es más chiquito, ándale. Saludos a Cesar Chiquito. Saludos. Ok. Y vamos a terminar con el down tilt. ¿El down tilt? Que es ese, ajá. Esa madre. Sirve principalmente para establecer distancia entre tú y tu contrincante si lo haces en la sweet spot. Ok. Miren la distancia que recorre. Y si lo haces en la sour spot, quizá no tanto, pero te permita entrar de nuevo. Ajá. Además de que si tu contrincante está usando escudo, te permite pokearlo para que eventualmente entre el ataque en sus pies. Sí, reduce el escudo bastante. Sí, reduce el escudo bastante. Y una peculiaridad del down tilt es que a partir de aproximadamente 51 o 55% de daño al oponente. Empieza a entrar en situaciones de jogleo. No, el tech chase. Ajá, perdón. Perdóname. Tech chase, sí es cierto. ¿Qué es el tech chase, Hernán? ¿Cómo lo explicarías? Híjole. Pues el tech chase, bueno, ustedes saben que es un tech. El tech es un aterrizaje seguro en teoría, ¿no? Ajá. Este, entonces, por ejemplo, hazlo con... ¿Vieron? Aquí se ve obligado a tequear. Si no tequea, si falla el tech, pues... Como sucedió. Como el CPU, ajá. Tú tienes que adaptarte a lo que crees que va a ser el oponente después. Va a ser get up attack, va a rodar. Entonces, ahí entra tu habilidad de saber leer los patrones y errores de tu oponente. Para perseguirlo. Y castigar. Empiezas, en otras palabras, una persecución. Ajá. Si él tequea, ¿ustedes cómo pueden tequear? Tequean con el botón de escudo en el suelo. Ajá. Lo pueden hacer para atrás, lo pueden hacer para adelante o simplemente se pueden quedar en el piso y hacer get up attack. Ajá, exacto. En este caso, él no lo hace y entonces yo puedo continuar... Puedes entrar. ...haciendo presión al oponente, banda Max. Cool. Entonces, ténganlo presente. Eso no pasa en porcentajes menores. A ver... De hecho, desde el 50 no pasa, banda. ¿Ya ven la diferencia? Aterriza bien. Ajá. ¿51? Ya no. El tech chase. Ok, cool. Entonces, mucho, mucho cuidado, banda. Ahora, vamos a hablarles de los smash attacks, ¿no, verdad? No, 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 mijo. De los aéreos. Ok. Como todo personaje, tiene cuatro aéreos. Vamos a hablarles de cada uno. Comparte el neutral air... Cinco aéreos, perdón. Comparte el neutral air con todos los personajes de Fire... De casi todos los personajes de Fire Emblem. ¿Qué son esos dos golpes de la espada? A ver. Ajá. Ajá. Como ya habíamos dicho en la guía de Lucina, el primer golpe de neutral air convea prácticamente a todo. Ajá. Lo puedes conectar a... Kilt. Lo puedes conectar a... Ah, no. Eso fue el segundo. Smash. Ajá. Lo puedes conectar a... A Grav. Cool. Ok. Ahora, ¿cómo sacas solamente el primer golpe, Daniel? Eh... En el aire, um... Hay dos tipos de... Hay dos tipos de aéreos, banda. Los aéreos bufereados y los aéreos, este... Que son los que uno espera. Los aterrizados, digamos. Ajá. Tardíos o aterrizados. Los tardíos son los que estoy yo en el aire, pero espero hasta estar cerca de Chrome para poder hacer el ataque. ¿No? Ajá. Y otros son cuando ustedes aprietan el botón de salto y ataque, usualmente el botón A juntos, es cuando sale un ataque que va hacia arriba. Ok. Ahí se activa el ataque y el link al mismo tiempo. Ajá. Lo que no queremos es eso, porque si llega a estar el Chrome en este caso en escudo, o bueno, tu oponente, va a ser más fácilmente castigable por haber fallado el ataque. En cambio, si tú te esperas y esperas estar cerca de Chrome, bueno, de tu oponente para sacar el aéreo, va a ser más difícilmente castigado, sobre todo si tienes un buen spacing. Ajá. Los spacings en este... En este caso, pues, este... Son los que van a determinar si te van a castigar o no haber hecho un aéreo en escudo. Usualmente los Fire Emblems sufren mucho del sistema de parries. Exactamente. Pero en este caso, pues, ¿cuántas personas, cuántos amigos tienes que ya dominen los parries completamente, güey? No, pues, nadie. Es difícil, porque es inconsistente, ¿no? En muchos casos. Solo MK Leo en un video lo hace en comando, manches. Está bien loco eso, banda. A ver, entonces, para fortalecer este punto, solamente quiero ver la diferencia entre un Nair buffereado y un Nair aterrizado. Ok. Buffereado. Ajá. Y... Aterrizado. Bueno, no le di, pero... Bueno, no le diste, pero... Aterrizado. Ok. Entonces, el aterrizar con el primer golpe solamente de Nair, que eso lo logras, como ya dijimos, esperando hasta que estés cerca, para que no salgan los dos golpes antes de tocar la tierra. El primer golpe de Nair te permite prácticamente lo que sea. Te permite continuar strings, algunos muy agresivos, otros nada más para establecer espacio, por ejemplo eso, ya te vas para atrás. Especialmente la velocidad que tiene Roy te permite hacer un dash dancing, que es esto que estamos haciendo. Muy, muy bueno. Y te permite spicearte súper bien de los contrincantes, después, justo después de, por ejemplo, haber hecho un downfield, después de cualquier ataque, banda max. Y también es muy útil para desgardear, igual lo que dijimos con Lucina. Ok, estás esperando, viene acá, vas para arriba. Mantienes situaciones de yogleo con él también. Ok, eso nos deja hablando de el upper. Ok, upper es también un antiaéreo muy bueno, una herramienta de yogleo en el aire. Y lo mismo que el tilt, tiene a veces la mejor parte de su golpe atrás. Ok, entonces, ¿cómo lo puedo utilizar? Puedes utilizarlo en cross-ups, como el que acabo de hacer. Que ese fue, este, upper a backer, ¿no? Ajá, upper a tilt, upper a backer, upper a jab, ah no, ese no fue jab, upper a jab, ahora sí, ajá. Lo puedes hacer también de frente, no hay ningún problema. Ese fue un upper, sour, a down tilt, a tilt, ok. Ok, a up tilt, perdón. A jab. Ajá. También lo puedes hacer, por ejemplo, a ataque especial. Muchos de los ataques de Roy van a ser combos que uno mismo haga. Sí, arme su combo. Ajá, arme usted su propio combo. Pero, en este caso, debes de tomar en cuenta cómo le vas a pegar. ¿Le vas a pegar con la sour spot para sacarlo volando? ¿O le vas a pegar con la, perdón, con la sour spot para sacarlo cerca? ¿O con la sour spot para sacarlo lejos? ¿Ok? El hecho de que la sour spot del ataque del upper de Roy esté en la parte de atrás, sugiere que es buena idea utilizarlo en escudo, en particular si caes atrás del oponente. Ajá. Porque pocos oponentes, o bueno, pocos personajes tienen buenas opciones, este, fuera de escudo que afecten en su espalda. Entonces, como ya vimos, si es que llegas a fallar el upper por escudo, no importa porque puedes aterrizar atrás del oponente y sacar un backer o todas las opciones que acaba de ejemplificar Daniel. Si fallas, puedes ir a grab directo. Incluso te puede servir para tratar de engañar al oponente. ¿Ok? Bueno. Vamos a hablar de uno de los más difíciles de los aéreos, ¿sale? Por favor. El downer. El downer. Banda Max, el downer es, a diferencia del downer de Lucina y de Marth, que es como una luna creciente hacia abajo, este es nada más un solo punto. ¿Ok? Ok, entonces, ¿qué pasa con eso? Pues, muy sencillo, solo cierta área del ataque puede hacer daño. Y también tiene sweet spot o sour spot, dependiendo de lo que uno, este, logre, con lo que logres golpear de la espada. Ajá. Hace spike o como dicen en español, tiene, tiene efecto meteórico. Efecto meteórico. Entonces, te sirve para poder cazar algunas recuperaciones muy fáciles de atacar en el aire. Obviamente no lo vas a intentar con una del inkling, ¿no? Digo, lo puedes hacer, pero pues, te va a costar trabajo, ¿no? Ajá. Este, lo puedes hacer para cazar recuperaciones muy obvias, banda. También lo puedes hacer incluso saliendo de, de, este, de un ledge para poder, este, recuperarte bien. Ajá. Pero recuerden que solo la sweet spot spikea, porque puedes pegarle con la sour spot y esto lo va a mandar hacia arriba y va incluso a ayudar en su recuperación. Peor tantito, banda. Este, es un ataque que te deja muy expuesto. Y entonces te pueden regresar a ti el ataque. Es el aéreo menos seguro que tiene Roy. Este, es uno de los dos movimientos inseguros que tiene Roy en todo, en todo su, este, su toolkit. Su arsenal. Ajá. Bueno, vamos, ya hablamos de, este, nos hace falta el backer, ¿verdad? Y el forwarder. Nos hace falta el backer. Hay que dejarlo al final porque es una herramienta de kill. Vamos a hablar del forwarder. Lo mismo que pasa con el nair, de que es seguro si lo aterrizas, no si lo buffereas en escudo. Esa misma lógica aplica al forwarder. Ahora, tú, por favor, ejemplifica un forwarder buffereado. Ok, forwarder buffereado. Sale directo y miren lo, lo mucho que recorre Daniel, o bueno, Roy en este caso, en la trayectoria hacia adelante. Si llega, si lo que no te llega a escudar, eso te deja a ti muy abierto y muy susceptible a castigo. Como por ejemplo un shield grab. Ajá. Ahí mismo te pueden hacer un shield grab o, por ejemplo, si tuvieras, estás enfrentándote a un Mario, él te puede hacer su up beat desde ahí y si tienes suficiente daño va a ser un stock para el Mario. Ahora es muy diferente si tú aterrizas con el fair. Si te dan cuenta, Daniel no recorre una distancia ni mínimamente parecida a lo mucho que recorre con el fair buffereado, porque está cayendo con el ataque. Y de hecho, si pongo al CPU a tratar de hacer grab, no me va a poder agarrar. ¿Se puede? No, pero pensé que sí. A ver, pone el smash. Ah, ok. Buena idea. ¿Ven? Estoy a una distancia segura. En cambio, si lo buffereabas, quedaría justo frente a él. Muy bien, voy a intentarlo. Es muy diferente. Si yo espero... Oh, obviamente tengo que darle bien al ice. Estoy a salvo. Pero si lo buffereo, si entro mal, me van a castigar. El tiempo de reacción es bastante mayor. Ok. Además, como punto extra, ya tenemos un video en el canal de cómo modificar tus controles. Yo recomiendo que ustedes la palanca derecha la utilicen como tilt attack. Se los recomendamos los dos Bandamax. Y de hecho, para poder hacer uno de los combos más letales de Roy, lo van a necesitar así. Y eso es lo que vamos a ver al final del video. Ok. ¿Qué más puedes decir del fair? Ok. El fair sirve para continuar algunos ataques. Algunos hilos de combo. Para tratar de cubrir también a las recuperaciones de algunos personajes. Si quieren recuperarse en el aire, los cubres. Es una herramienta también para mantenerlos fuera del stage. Con suficiente daño del CPU, puedes utilizarlo después de un downer. Downtrow, perdón. Y ese sí es buffereado, ¿no? Claro. Ok. Ahí se lo hice dos veces y continué el string, ¿no? Perfecto. Bien. Ese fue el forward. Vamos con el back. Con el vaquero. El vaquero es la herramienta de muerte más importante que tiene Roy. No es cierto. Todos sus movimientos matan, banda. Eso es algo muy importante. Pero de los aéreos, la principal herramienta de muerte es el vaquero. Lo vamos a ver en un combo más adelante. Es uno de los combos más letales que hay. Pero sepan que tiene la misma propiedad que los aéreos de Marth y Lucina. Cambia de posición al personaje. Si yo estoy de frente y hago mi back air, ahora estoy viendo para el otro lado. Cambio, estoy viendo para el otro lado. Ok. ¿Ya vieron? Y por supuesto también es afectado por la mecánica sweet spot, sour spot. Ahí es con sweet spot. Ahí es con sour spot. Es con sour spot. Ok. Uh, a la primera. Sí. Ok. Ok. Ahora, esto es lo que cubre los aéreos. Ya cubrimos los tilts. Ahora vamos con los smash attacks. De los smash attacks es todo muy, muy sencillo. Ese es el forward smash. El forward smash es una herramienta de muerte cañoncísima, banda. Si ustedes cazan a personajes que saben recuperar mal o que no tienen una recuperación muy exacta, es decir, todos los que no tienen un tether, ustedes pueden cazar desde aquí recuperaciones malas. Y si logran golpear con la sweet spot, perdón, que es la base de la espada, ustedes van a poder matar desde 60, banda. Bueno, mi Dios. Ahora, este es el side. El town es uno de los smashes más comunes que cubre dos lados. Como ustedes ya saben, el lado de frente hace una cantidad de daño. Y la de atrás hace otra. Si se dan cuenta, la de atrás hace más daño. Y no solo eso. Y tiene mayor knockback, ¿no? En porcentajes más altos es la que mata, banda. Te sirve para cazar rolls en una orilla. Si ves que tu contrincante está tendiendo a recuperarse con roll, lo puedes esperar aquí, haces tu down smash. Down tilt aéreo. Mi down tilt aéreo, güey. Down tilt aéreo. Memes. Memes. Güey, ya hay memes de nosotros, bro. Güey, a huevo. Ahora, el up smash es el segundo ataque inseguro que tiene Roy, pero hace un daño masivo, banda. Cuando golpea completo, hace un daño cañoncísimo. Pero el problema... ¿Cuánto tienes cinco golpes? El problema es que te deja abierto. Tiene un endlag muy grande. A ver, intenta hacerlo y escuda. Espérame. O sea, como para que vean cuánto tiempo después puede sacar el escudo. Todos esos frames, si lo fallas, eres castigable. Todos esos frames. Porque ahí sí di mi ataque. ¿Ya vieron? Se tarda un montón en volver a... Espérame. En volver a activar su escudo. Cuando termina la animación donde pone la espada en el aire, tiene que bajar el brazo. Y eso es lo que lo deja todo vulnerable, banda. Antes de poder oprimir el escudo otra vez. ¿Para qué lo puedes utilizar? Lo puedes utilizar para cazar en algunas plataformas. Pero aún así, yo tendría más cuidado de cómo utilizan el Up Smash, banda. Tiene que ser alguien que esté cayendo en una situación de... ¿Cómo se llama? Donde... De helplessness. Que es cuando ya no pueden hacer nada. Que están brillando como parpadeando grises los personajes. Por ejemplo, así. Después de... ¿Ya vieron? Que ya no puedes hacer nada hasta que aterrices. Ahí lo único que pueden hacer ellos es moverse. Ahí podrías intentar cazar alguna recuperación con el Up Smash y lograr el stock. Pero de otra forma no te lo recomendaría. Cool. Bien. Eso cubre los Smash Attacks, banda Max. Dan Smash. Smash... Ah, sí, ya. Ya van todos cool. Vamos con los especiales, banda. Vamos a hablar de la recuperación primero. La recuperación de Roy tiene un rollo muy, muy, muy especial, banda. Y es que le provee cierta invencibilidad al inicio. ¿Ok? Les voy a poner esto aquí. Se los voy a poner. ¿Ok? Ajá. Espera. ¡Ey! Ah. Se me fue muy rápido. O ponlo en porcentaje... O sea, en velocidad muy lenta. Para que no tengas que estar apretando el... ¿Ya vieron? Ajá. Ahí. Al inicio... Es invencible, banda Max. Tiene un comienzo donde es invencible ese ataque. Y te permite salir súper bien de escudo. Como la mayoría de los... Ahí está. De los especiales hacia arriba de los Fire Emblems. Es una muy buena opción fuera de escudo. Incluso si no golpeas al contrincante, todavía tiene sus frames de invencibilidad. Ajá. Ahora, este... También tiene frames de invencibilidad en el aire. Pero son menores. Ahí está. De hecho, es tan poco el tiempo que tiene en el aire de invencibilidad... Que ni siquiera se vio bien. Voy a tratar de hacerlo con... Nuestro display. Ahí está. Ah, se me fue muy rápido, bro. Bueno, banda. El punto es que... En el aire... Tiene este... ¿Cómo se llama? Mala recuperación. No mala recuperación, sino... Este... Menos invencibilidad, perdón. Ok. Y la mala recuperación... Si es real, pero solo cuando lo haces de manera que lo inclinas a un lado. Si tú lo haces desde donde estás, de manera vertical, se recupera más distancia. Miren, por ejemplo. Vamos a mover a Chrome tantito. Llegamos hasta el 10. Con doble salto. Son cinco cuadritos. Cinco unidades, pues. Vamos a moverlo una vez más. Un, dos. Llegamos hasta el 10. ¿Sale? No hice ni hacia adelante ni hacia atrás. Ahora voy a hacer hacia atrás. No pasé ni de cinco, banda. Lo voy a hacer hacia adelante. ¿Ya vieron? Es casi la mitad. Si lo haces solo vertical, llega más alto que si lo haces metiendo alguna dirección a tu recuperación. Ok. Que otra cosa muy importante, lo puedes utilizar para salir de escudo. Es una excelente opción debido a los frames de invencibilidad que tiene. Y lo puedes utilizar también para cazar en el aire lo que queda de algunos de tus contrincantes. Vamos con el Sidesmash. Sidespecial. Sidespecial, perdón. Que como en todos los Fire Emblems, bueno, casi todos. Es lo que se le llama Dancing Blaze. Ajá. Este es... ¿Este cómo se llama? Creo que tiene un nombre diferente. ¿Dancing Double Blade? Algo así. Bueno, ya saben cuáles. Son tres ataques seguidos. Ustedes ya los vieron. Son cuatro golpes. Ajá. Cuatro ataques seguidos, perdón. Este... Los pueden hacer, este... Hacia abajo para tener el más daño posible. Lo pueden hacer hacia el lado, arriba. Oh, perdón. Lo pueden hacer hacia el lado para sacar volando. O lo pueden hacer... Dios santo, perdón. Hacia arriba para tratar de continuar algún combo. ¿Ok? Cada golpe puede ser susceptible a esos tres ángulos. O enfrente, o arriba, o abajo. Dependiendo de lo que tú oprimas. Ajá. Por ejemplo, lo puedes hacer al lado, al lado, arriba, al lado. O al lado, al lado, al lado y abajo. O, en este caso, nuestro más importante y la herramienta de muerte que necesita uno es... Al lado, al lado, arriba, al lado. ¿Se dan cuenta cuando hace arriba el destello es azul y no rojo? Ajá. Perdónenme. Ok. Cuando lo hace hacia abajo, es verde. Cuando lo hace de lado, es rojo. Para que estén pendientes. Ok. ¿Para qué sirve esto? Y cada uno tiene su utilidad, perdón. Ajá. Que es lo que les decía. Hacia un lado, saca volando. Diablos. Hacia arriba, es para iniciar situaciones de jogleo, cuando ya tiene suficiente daño el personaje. Ajá. Y hacia abajo, es cuando quieres generar más daño. Le haces 7% más daño que los otros movimientos si lo haces con la... Con las... Este... Sweet Spot. También sirve para matar, Bandamax. Si lo hace en la orilla del stage, puede matar muy pronto también. Ok. ¿Qué más podemos decir, dude? ¿Del Dancing Blade? Ajá. Pues... Como dices tú, en la orilla mata, pero algo que he visto que particularmente utilizan para matar es la combinación. Al lado, al lado, arriba, al lado. Ajá. Al lado, al lado, arriba, al lado. Ese... Ese es el combo que tiene más knockback de los demás. Ajá. Se los voy a demostrar. Ok. Ok. Ajá. Y ahora... Ok. Terminar con hacia al lado, después de hacer el hacia arriba... Le genera más knockback, Bandamax. Y por eso permite que ustedes logren kills. Con hacer... Al lado, al lado, arriba, al lado. Exactamente. ¿Sale? Apréndanse ese. Bien. Ya cubrimos el side special. Vamos con el... Down special, nada especial, ya todos se lo saben. Es un counter. Este... Este counter en particular... Ha sido un múltiple de daño de 1.35, ¿me decías? Sí. 1.35. Es decir... El daño que realiza al oponente es un tercio más que el daño del ataque original. Ajá. 29. Y nosotros le hicimos 39. Ahí está. Ahí está. Entonces, multiplica el daño recibido. Ahí tienen ya los especiales, Bandita. Espera, nos falta el ataque más poderoso de todo el juego, Daniel. ¿Cuál? Neutral special. Ese Bandamax totalmente cargado... Le hace daño a Roy. Cualquier porcentaje que usted quiera ni mande, mata. Por supuesto, no siempre vas a tener la oportunidad de cargarlo por completo. Ningún oponente va a quedarse ahí esperando a recibir el ataque. Pero si llegan a romper un escudo, es la herramienta por la que tienen que ir. Si se dieron cuenta, él estaba en 0% y le hice 60 de daño. Pero el knockback es grandísimo. Sí, tú recibes algo de daño, pero las recompensas son mucho mayores. No, no es tan seguro. Mira nomás. Híjole. ¿Roto? ¿Dónde? Rotísimo. Es bueno que lo utilices en escudo. Parecería que no. Pero si tú lo cargas lo suficiente, puedes hacer suficiente daño en escudo o hitstone para poder seguir sin ningún problema. Ninguna de las opciones de tu oponente va a ser suficientemente rápida después de haber golpeado su escudo con un neutral de Roy cargado. Si lo haces directo no pasa nada, pero si tú lo cargas hace más daño y te permite seguir jugando sin ningún problema. Vas a poder salir de ahí. Incluso puedes intentar hacer edge guarding con ese movimiento. Es cierto. Es cierto. Puedes esperarlos aquí. A veces les gana el miedo, banda Max. Y logras matarlos. O también puedes hacer lo siguiente. Un setup muy bueno que encontré en otras guías que estaba viendo para hacer esta. Es que haces tu neutral y pones counter. Porque usualmente cuando te ven haciendo ese ataque desde adentro del stage, van a tratar de venir a atacarte. Entonces tú lo fallas y ellos tratan de atacarte y el counter los va a sacar de nuevo. Tiene la propiedad de que mientras estás cargándolo puedes moverte de posición. Entonces, si lees que tu oponente va a rodar o algo así. Pues ya sabes, lo puedes castigar. Incluso. O el que estás ahí esperando, tu oponente rueda. O incluso si se quedan esperando, banda. Y se les acaba la invulnerabilidad. Los puedes matar. Cool. Ahora, vamos a hacerles un pequeño showcase de combos. El clásico que tenemos. Y no hablamos de sus throws por lo mismo. Porque son bastante malos. Down throw a up air. Algo. Ajá. Down throw a up tilt. Ok. Down throw a jab. Ok. En 0%. Estos son combos muy comunes. Posteriormente el down throw te puede seguir sirviendo. Es el throw más importante de todos. El up throw pues te sirve solo para continuar ataques en el aire. Back throw para controlar en el escenario. Por ejemplo, si ya estás de este lado. Haces el grab. Lo sacas. Vas a tener la ventaja tú. Y obviamente también el throw hacia adelante. Que es nada más para establecer lo mismo. Para posicionar. Cierta posición. Igual que con Lucina. El up throw puede llegar a matar. Pero a porcentajes altísimos. Muy, muy altos banda. Como creo que en 200% ya es muerte segura. ¿Te gustaría que lo corroboráramos? Me gustaría. Sí. Ajá. Cruzó las dos líneas, güey. Tanto la del paro. Pero pues tienes. Tú como Roy tienes mejores opciones para matar. Rara vez vas a tener que recurrir a tu up throw. Pero es una opción también. Digo. Está ahí por si la necesitas, ¿no? Ajá. Forward a dash attack. Back air a tilt. Up air a up tilt. Lo puedes también hacer cruzado. Y hace más daño. Yo creo en ti de ningún. ¡Ah, huevo! Ok. Depende de cómo golpees. Te puede mandar para atrás. O para adelante. O para adelante. Para adelante. Fair. Up air, up air, up air, banda. Ahí está. Ahí está. Nair 1 a smash attack. Nair 1 a jab. También a smash attack. Ahí está. Ah, pero esto es con el sour spot, banda. Ahí está. Nair 1, tilt, jab, fair. Ok. Sale volando. Ok. Lo pueden adaptar. Lo mismo. Lo pueden adaptar a lo que ustedes necesiten. Ajá. A huevo. Y me queda 1 en 90, dude. Este es el peligroso. Este es el peligroso y este es el que si quieren jugar a Roy seriamente se tienen que aprender, tienen que masterear y también si están jugando contra Roy tienen que cuidarse de esto. Entonces, Daniel, por favor. Ahí está. ¿Vieron la distancia, banda? El temidísimo jab a backer en 90%. Esa madre mata. Mata muy cabrón, banda Max. Y es uno de los confirms que primero tienes que aprender con Roy si realmente quieres explotar todas las herramientas que tiene. Y es el combo que les decíamos al inicio de la guía. Boom. Todo gracias al magnífico jab de Roy. Gracias, jab de Roy. Bueno, banda. Ahí lo tienen. Esto cubre por completo la guía de los Skinny Smash Dudes sobre Roy. Estén pendientes porque la siguiente que viene es la de Chrome. Oh, sí. Vamos a hablar de sus diferencias como nos sugirió Sergio en uno de los comentarios que hizo aquí en el canal. Y ustedes déjenos sus comentarios también si necesitan aprender algo diferente, alguna terminología que se les dificulte. Poco a poco vamos, como habíamos mencionado en nuestro video anterior del estado del canal. Pero vamos a paso seguro, banda. Eventualmente van a ver el video en el canal. Se los prometemos. Cool. ¿Qué decimos cuando terminamos, Hernán? Pues, banda, stocks felices. Muchas gracias. Stocks felices, banda.